Todavía estamos a tiempo de sacar a esa mugrosa de los Estados Unidos. Todavía podemos vencer a la estúpida de Ana Guerrero. Pero yo necesito de tu ayuda, Dulce, ¿entiendes? Yo necesito de tu ayuda. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, ¿verdad? Lo vas a hacer por mí. Por tu sobrino, Dulce. Tú lo vas a hacer, ¿verdad? Me vas a ayudar. Ay, esta gentecita no mete un adornito más porque definitivamente no le cae. Bueno, yo soy la señora Corlota Aristizábal de Dupont. Yo quisiera hablar con el técnico que nos hizo la instalación por... Ah, bueno. Entonces, por favor, cuando llegue que nos llame urgente. Porque tenemos una emergencia, ¿sabe? Ok, gracias. Gracias. Como que tomándose una copita. Niña, me asustaste. Qué estrés. Tú como que me estás vigilando. ¿Yo? No, hombre, no. Ya nada más te va a dar una vueltecita por este caso. Bueno, vamos a estar claras. Mejor nos llevamos la fiesta en paz, ¿sí? Porque tú serás muy la esposa de David. Pero yo soy la señora Aristizábal de Dupont. Y a mí se me respeta. ¿Sí? Claro. Bueno, y el médico me mandó uno de estos tres veces al día para la atención. Sí, cómo no. Mi tía abuela sufría de lo mismo, de la atención. Mire, doñita, por mí empínes el barril entero si le cabe, ¿verdad? Yo solamente quería ser atenta. Con permua. Fortuna graciosa. Pero miren quién está por aquí. Hola, don Pollo. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Es mi imaginación o intuyo cierta melancolía en tu saludo? No, melancolía no, don Pollo, que va. Odio es lo que siento. Odio por mi perra suerte. Aunque también... ...es si algo triste. No me puedo engañar. Como un joven como tú, que puede considerarse el alijado de la fortuna. Vas a sentirse triste. No, de ninguna manera, por favor, toma asiento. Yo quiero tratar de comprender este desafortunado cambio en tu actitud. ¿Qué pasó? Sucede que Ana Guerrero... ...ama a Eduardo. O sea, lo ama. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo, don Pollo? ¿Qué esperanza tengo? Imbécil yo pensar que Ana podría llegar a sentir algo por mí. Hasta la odiosa de Luisecita lo dijo. Yo soy un viciado. Un poca cosa. Si algo llegara a sentir a Ana Guerrero por mí, sería lástima. Odio, maldita sea el bien que ha nacido, Pollo. La tal Ana Guerrero no solamente quiere engatusar a mi marido, ¿no? Como es una muerta de hambre que nunca ha tenido nada, pues ahora quiere tenerlo todo a costilla de mi Eduardo. Lo que yo no entiendo es por qué se casó con David. Ay, por los papeles, Dulce. Él es cómplice de los dos, él lo sabe todo. Y como él siempre ha sido el alcahuete de Eduardo, pues ahora se regaló para mantener a esa inmunda en los Estados Unidos. Ah, no, eso está muy mal. Claro, pero bueno, como, como, como Eddie está tan decidido, lo que tenemos que hacer es conseguir las pruebas de que ese matrimonio es una farsa y presentárselas a migración. Ay, Dulce, si esa mujercita se va, yo estoy segura que Eduardo se va a olvidar de ella. Ay, Ari, yo no sé, ya... Tiene que ser así, Dulce. No podemos tener miramientos. ¿O tú crees que ella los está teniendo para destruir mi familia? No. ¿Tú crees que ella llegó a este país? ¿A trabajar honradamente como lo hizo tu familia? No, no, señor. Ella es una cualquiera, una vagabunda, que lo que hizo fue buscarse un tonto con el cual revolcarse y enloquecerlo como, como una vulgar infeliz. Tienes razón, Ariana. No podemos permitir que esa muchacha se quede en este país porque las cosas no se ganan así. No se lo merece. Y yo te voy a ayudar. Vamos a sacar a esa muchacha de aquí y ya, que se vaya. Que nos deje a todos la vida en paz. David, evidentemente estás obnubilado. ¿Y la embriaguez del dolor te está impelendo que haces así, de esta manera tan negativa? No, no, no. Despierta y ponme atención. Nada se ha perdido porque nada se ha ganado. O sea, tú en este estado en que estás de ceguera y necedad, estás olvidando algo muy importante. Que eres tú el que todavía tiene el control del juego. Sí, pero ¿cómo? Por Dios, evidentemente que Ana puede sentir algo fuerte por Eduardo, pero ¿lo conoce acaso? ¿Está en condiciones de conocerlo? Permíteme que lo dude. ¿Y sabes por qué? Porque Eduardo Conteras está casado. Pero no precisamente con Ana. No, yo estoy casado con Ana. Pero es una farsa. ¿Ante los ojos de quién? ¿Los tuyos? Don Pollo, no entiendo qué me está queriendo decir. ¡Qué luches, hijo mío! David, ¿qué uses este matrimonio de farsa, como tú dices que tienes en las manos, y lo lleves al plano real? Sí, pero ¿y si Ana no llega a amarme nunca? No puedo obligarla a nada. Además, a lo mejor, Luz Moré tiene razón. Tú vas a permitir que una niñita necia y atorrante como Luz Moré, menoscabe tu hombría, por Dios. Tómalo, como ladridos de perros hambrientos, y sigue el camino. Sí, pero si Ana no llega a amarme nunca. Malo, malo, malo. Si ya tienes esa visión de la derrota, ya estás perdido, hijo. Mi pregunta es esta. ¿Tú pelearías por Ana? ¿Tú te batirías inteligentemente por ella? ¿Lucharías con el cerebro aparcando al corazón? Sí. Sí lo haré. Voy a contarte una historia verdadera De una niña pobre y buena Viene de lejos con una pena Pasan los días, va en busca de su tía Cada noche, cada día Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer No importa lo que pase, si te dejas querer Las penas se superan con amor y con fe Al piquianita, no te rajes, mujer Me voy a pelear, don Pollo Eso Me voy a debatir Usted verá Muy bien, perfecto Eso de debatirse y de pelear es metafórico, David No vayas a llegar allá y vayas a matar a alguien Sí, 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 tranquilo, yo sé Es una manera de hablar, yo entiendo ¿Sabe? Hasta hace poco Eduardo Contreras era mi mejor amigo Y lamento mucho haber perdido esa amistad Pero hoy en día, don Abelardo Usted está ocupando ese lugar Siempre atento, siempre solidario Y no sé de qué manera agradecerle todos sus consejos Sus sugerencias No Pues, podrías empezar tal vez por tutearme, te parece Así me siento menos viejo Perfecto, está bien Pero se me ocurre otra manera de darle Perdón De darte las gracias ¿Cuál? Y este es el refrigerador Ay, cabe una vaca Vaca y media Vaca y media Ay, ¿sabe qué? Como que ya se me abrió el apetito ¿Quiere que le prepare algo de comer? ¿Sabe qué? Se me antoja ¿Qué? Algo bien ligerito Una sopita de fideos Unas enchiladas verdes así con sus frijolitos de olla al lado Y de postre un arroz con leche, ¿sale? Ay, pero ¿sabes qué? Que aquí no preparamos eso ¿Ah, no? No, pero si quieres te puedo hacer una ensalada de espárragos Con salsa de menta a la bolunga ¿Ah? Y de segundo plato un bolobán de espinaca Con crema batida al vento Ay, hijos, así vento Como que no me suena muy sabroso ¿Sabe qué? Mejor hagamos Hagamos algo bien, sencillo, unos saquitos de papa Digo, de papa no, de canasta Se preparan con papa, con frijoles, con arroz Es bien fácil, ¿sí? Usted consígame la harina y yo busco acá en el guardabacas Ay, mira Está rebueno para una entradita ¿Temperatura? Por encima de los 100 Inflamación del 80% Suministra el suero de manera intravenosa Y alístame la sala de operaciones La niña está muy mala Doctor, dígame qué le pasa, qué es lo que le van a hacer Yo quiero a mi mamá La niña tiene un cuadro de apendicitis muy agudo Está muy avanzada Tenemos que operar en cuanto antes, ¿ok? Sí, 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 claro Opérela Opérela ahora mismo, si usted quiere Mira, si es por el dinero Después nosotros veremos cómo se hace Necesitamos una autorización para operarla Pero claro que la tiene, la tiene Haga lo que tenga que hacer, doctor Sí, pues es la mamá No ¿La tía? No, no No, yo soy una vecina Pero es que mi mamá No, no